Soy José Urbina. Les presento mi trayectoria académica y experiencia laboral. Me gradué con cum honorífico de la Universidad de El Salvador como licenciado en periodismo. Tengo estudio de posgrado en comunicación estratégica y maestría en comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. He tenido una formación continua en buenas prácticas regulatorias farmacéuticas y también comunicación sanitaria por autoridades competentes reguladoras de medicamentos certificadas por OPS. Soy del equipo fundador de la Dirección Nacional de Medicamentos, donde fui jefe de comunicaciones y participé en todo el desarrollo regulatorio de la institución en temas fundamentales como la reducción de precios de los medicamentos, el combate frontal a todos los productos falsificados y también el uso racional de medicamentos. Ahora me encuentro trabajando en el Ministerio de Salud como responsable de las comunicaciones. He caminado los hospitales del país y he visto las desafortunadas limitaciones en las que el personal de salud ha trabajado por décadas debido a la poca importancia que los gobiernos anteriores le dieron al Ministerio de Salud. Pero ahora todo lo viejo se está haciendo nuevo. Ustedes han sido testigos. He tenido el privilegio de vivir de cerca la modernización de la red hospitalaria, de trabajar en esta pandemia y de escuchar a los profesionales de la salud que han estado en primera línea, algo que los diputados no han hecho. Conozco de primera mano los cambios que se están haciendo y también conozco lo que todavía hace falta cambiar. Ha llegado el momento de elegir diputados que escuchen a la gente para que no se equivoquen en sus decisiones.